Salimos de la cárcel, metemos la primera, en el oro de y parpel, chirre a las cuatro ruedas. Vamos marcando el paso, vamos rompiendo el hielo, no hacemos ni puto caso de las señales del cielo. Que no tenemos pasta, pues dormimos un rato, porque el dormir no gasta, sale mucho más barato. Nos comemos la noche, cacho a cacho, gramo a gramo, enroscamos el coche y a mañana no llegamos. La vida en un minuto, no pasa tan deprisa, por si acaso disfruto, corre que me da la risa. Acelera un poco más, porque me quedo tonto y vamos muy lento. Y acelera un poco más, corre más que el veneno que llevo dentro. Y acelera un poco más, ahogan tu laguna, espera el desfreno. Y acelera un poco más, moléstame que piense. Que el pensamiento. Viajamos en volanda de cuerpo plastificado, dormimos la garganta porque uno se ha despertado. Bajamos la mirada, la luz del sol nos quema, pero no pasa nada porque aún nos queda tema. De cómo estación no me sea, tacilón, la solución, mira pa'lante y a la carretera. Pon atención que llevas el volante y eso es lo más importante, mira pa'lante, mira pa'lante. Sufrimos consecuencias que todos esperamos, no tenemos paciencia y nos desencajamos. Nuestra piel es de hierro, los ojos son de cuero, la risa la del perro tensa como el acero. La vida en un minuto no pasa tan deprisa, por si acaso disfruto, corre que me da la risa. Y acelera un poco más, porque me quedo tonto y vamos muy lento. Y acelera un poco más, corre más que el veneno que llevo dentro. Y acelera un poco más, ahogan tu laguna, el pedal y el freno. Y acelera un poco más, como déjame que piense. El pensamiento El pensamiento